¿Qué es la calidad institucional? Creo que en el tema institucional debería haber un compromiso de hacer funcionar las instituciones como corresponde. Creo que lo más importante no pasa por la economía, porque Argentina ahora tiene un deterioro mucho más grave que la economía, que es la calidad institucional. El Congreso debe retomar su función de espacio de discusión y de decisión, y no ser simplemente una escribanía del gobierno de turno. El próximo gobierno probablemente no tenga mayorías en el Congreso, de forma tal que es una gran oportunidad para buscar consensos en el Congreso. Creo que eso va a estar garantizado porque gane quien gane, no va a tener una mayoría propia y exclusiva en el Congreso, así que eso va a forzar el diálogo. Nosotros proponemos a todas las partes que hagamos una reforma profunda de la justicia, eso sería lo principal. Un país donde la justicia no funciona bien es un problema. Hay muchos organismos que controlan corrupción que no trabajan en contacto con otros organismos del Estado, que cuando piden información la respuesta es no, eso entre en el secreto fiscal o el secreto bancario, así es imposible investigar corrupción. Y después tenés la justicia, que ya comentábamos antes, hay cosas que corregir y hay que poner voluntad política de enfrentar la corrupción. Por supuesto hay que hacer reformas de educación, que no sé si hay que empezar, por lo menos a conversarlas en los primeros 100 días. Y lo que todo el mundo va a estar esperando, por supuesto, son las medidas económicas. Resumiendo, yo diría, el tema económico, resolver el problema fiscal, resolver las relaciones con el mundo, resolver, por ejemplo, todos los litigios que tenemos comerciales, etc. Y tener una moneda sana, Argentina tiene una inflación que es la segunda más alta del mundo. Si bien es cierto que se ha reducido un poco, también es cierto que tenemos mucha inflación reprimida, lo cual va a ser muy complicado, porque tenemos tarifas retrasadas, ahora vemos que hay algunas facturas de gas que suben 700%. Las medidas más urgentes me parece que van por el plano económico y ese no es mi área, así que ahí lo dejo. Pero espero que tomen las medidas adecuadas. Argentina necesita pasar por una etapa de sinceramiento, de mostrar dónde estamos y ahí Argentina va a empezar a arrancar, yo creo que más o menos rápidamente.